Continuamos nosotros con más noticias y en este caso tiene que ver con esta noticia que trascendió a partir del otro día cuando desde la Universidad del Chaco Austral confirmaban que habría la inscripción para jóvenes mayores de 25 años para que se puedan inscribir, cursar cualquier carrera desde una tecnicatura hasta una ingeniería, poder cursar, poder transitar una carrera universitaria sin la necesidad de tener un título secundario que lo habilite. Esto es una ley, es una ley nacional que lo habilita, que lo permite y así opinaban otros estudiantes universitarios que sí han pasado por el secundario también sobre esta posibilidad. La verdad que me parece una buenísima idea y que lo implementen más que nada las personas que quieren arrancar, digamos, y comenzar una nueva vida como estudiantes, está muy bueno la verdad. Claro, es que una vez que ingresan tanto en la arquitectura como diseño industrial o diseño gráfico, o sea, es arrancar desde cero, por más que salgas de un bachiller o no tengas conocimientos previos, la verdad que se arranca desde cero y se aprende todo, o sea, yo creo que es algo muy interesante y que está bueno que lo implementen y le den la oportunidad a gente más de avanzada edad para que pueda implementarlo en su vida y arrancar desde cero. Entonces, a aquellos que tendrían ganas les queda más que animarse, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, el apoyo lo tienen desde todo y desde el centro estudiante tratamos de brindarle un espacio y mucha gente que pueda acompañarlos en ese transcurso. Toda persona es bienvenida a la facultad, como siempre lo decimos, y mayormente teniendo la edad que tengan, dependiendo de cómo quieran estudiarlo, son todos bienvenidos nuevamente y nadie le va a exigir nada ni le va a pedir nada dependiendo de su edad. Somos muy adaptables a la hora de la persona mayor, por decirlo. Para mí el conocimiento no ocupa lugar y cosas que yo no aprendo y una persona que viene que sea mayor me puede enseñar algo que yo no sé, ¿entiendes? Te puede dar una lección o de vida, como te puede dar una lección de saber de qué está hablando, ¿entendés? Solamente eso, para mi punto de vista, ¿entendés?